El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy dijo, no nos preocupa, esto sobre la pérdida de empleos formales en diciembre del 2022. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó que en diciembre se hayan perdido cerca de 300.000 empleos formales, pues señaló que es un fenómeno que se da año con año por parte de los patrones para no pagar prestaciones a sus trabajadores, pero que después señaló son recontratados. López Obrador señaló en conferencia que su gobierno ha luchado contra esta práctica, pero reconoció que continúa. Se suspenden contratos para no pagar prestaciones a trabajadores y también que no adquieran antigüedad. Hemos estado luchando contra esto, el llamado outsourcing, la subcontratación. y se ha avanzado, pero lo seguimos. Sí, sí, por eso no nos preocupa el que en los datos se haya bajado el número de trabajadores inscritos, porque sabemos que siguen trabajando, pero no han sido inscritos y que ya empiezan la recuperación. Yo creo que en este mes de enero vamos a terminar ya con unos 80, ya nos falta poco, pero sí como podemos llegar a los 80 mil nuevos empleos, pero en diciembre se nos cayó, se nos cayó 300 mil, que son estos que despiden para luego contratar. Esta recaudación traemos 5.5 por ciento en términos reales de aumento con relación al año pasado hasta el 25 de enero del año pasado, esto es lo que habíamos recaudado el 25 de enero del año pasado, 399 mil millones de pesos y ahora 454 mil, o sea que hemos recaudado como 55 mil millones de pesos más el año pasado, esto significa en términos reales quitando inflación 5.5, si le aumentáramos la inflación estaríamos hablando de un incremento nominal como del 13 por ciento, ¿Ustedes qué opinan acerca de las palabras del presidente López Obrador? Por su parte este jueves el INEGI informó que durante diciembre del año pasado se perdieron en total 912 mil 14 empleos en México, tanto de carácter formal como informal, luego de ligar 2 meses de crecimiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe de preocupar realmente la pérdida de empleos formales o crees que es un fenómeno normal? No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! POR impactante POR pierce este jueves que nos sale bien y nos vemos hasta la próxima. POR